El yacimiento arqueológico de la Motilla del Azuer ha reanudado sus visitas turísticas después de verse obligadas a suspenderse debido a la pandemia. Esta reanudación se ha llevado a cabo realizando diferentes modificaciones tanto en el recorrido por el yacimiento, así como en los horarios y el número de visitantes para cumplir siempre con las medidas de seguridad y sanitarias. Las fórmulas planteadas en el yacimiento han sido evitar entrar y salir, por ejemplo, por la puerta acodada. Damos una salida por la parte meridional, lo cual favorece el tránsito y evita esos puntos conflictivos que podían suponer. Los visitantes podrán asistir al yacimiento de la Edad del Bronce en grupos de un máximo de 13 personas, ya que se ha reducido el aforo en un 75% y con reserva previa. Los horarios de las visitas serán de martes a viernes a las 10 horas para grupos y en el caso de los particulares, las visitas serán en dos turnos, a las 9 y media y 11 y media horas. Retomamos ese inicio de actividad aquí en el yacimiento de la Motilla del Azuer, una joya arqueológica única en toda la península ibérica y creo que el primer grupo que ha podido visitarla ha salido bastante contento con las medidas adoptadas y buscando siempre esa seguridad y calidad en todo el transcurso de la visita. Un yacimiento que es todo un símbolo dentro del turismo de Daimiel y que ahora ha podido reabrir sus puertas tras varios meses para seguir recibiendo turistas. ¡Gracias!